River no había perdido un solo partido desde que comenzó el año y Atlanta, lo opuesto, justamente, no había ganado ni uno. Lo cierto es que ayer se encontraban en cancha de Vélez, donde el bohemio hizo de local y Atlanta dio la gran sorpresa con este bombazo del orefice para poner el único gol del partido. Atlanta empezó bajo en su nivel, River lo pasaba por arriba, pero de a poquito se fue acomodando en la cancha. El planteo que hizo Roldán sirvió hoy mucho, sobre todo para anular al tridente ofensivo, aunque el árbitro Echenique se quería encargar de acomodar las cosas en cancha, inventó un penal increíble que Cabenay terminó desperdiciando por arriba del travesaño Fures Mori, le picó mal la pelota, uno de los hermanos orianos iba derechito al gol y sobre la hora del primer tiempo, Roja, expulsión, último hombre. Y de esa manera Atlanta ya respiraba un poquito más aliviado, pero River siempre es River. Y con lo poco que tenía y con muy poco fútbol, fue en busca del empate. Atlanta tuvo innumerables situaciones para aumentar. Miren esta jugada. Un solo delantero de Atlanta dentro del área para un córner y termina ganando. Otra vez Soriano reventando el travesaño. Fue 1-0 nada más, pero podrían haber sido bastantes goles más en favor del Bohemio. Cuando terminó el partido, proyectiles de la platea de River hacia los jugadores de Atlanta que estaban festejando esta importantísima victoria, este triunfo que le permite seguir soñando con quedarse en la categoría apremiado por el descenso. Evidentemente hay gente que no sabe perder y no puede ver festejar al ajeno, seguían arrojando cosas. Lo cierto es que Atlanta ganó, River está perdido y esto decían los protagonistas luego de terminar el partido. Se lo llevan con todas las luces. Le dimos un baile bárbaro. Escuchamos una cosa, ¿lo planteaste así? Sí, tal cual. Y la culpa la tienen los muchachos de que, de haber jugado de esta manera y que todo el mérito es de ellos, no es mío. Termina siendo justo contra un rival con los que no muchos pueden en la categoría y ustedes están muy bajo la tabla. ¿Esto qué demuestra? Sí, que estamos trabajando, estamos trabajando y tenemos que ir paso a paso y que a lo mejor está demostrando que estamos en el camino, más allá que no se nos daban los resultados. Pero es una satisfacción muy hermosa que estos muchachos hayan jugado como jugaron porque están toda la semana trabajando para eso. Más que nada el triunfo del equipo que lo venía buscando hace mucho, un desagüe enorme y demostramos que estamos vivos. Pero pueden tener un triunfo, pero esto es histórico. Sí, la verdad con lo que se había dado la última vez ante River y perder tan así, es lindo darle un triunfo a la gente así. La verdad que la gente se lo merecía, nosotros también, y ya sabíamos que lo íbamos a ganar, nosotros estábamos confiados que lo íbamos a ganar. Un partido que se dio como lo pensaban ustedes. Totalmente, totalmente. Sabíamos que River, River por su historia iba a salir a pasarnos por arriba, pero le cortamos todos los caminos, hicimos lo que teníamos que hacer y hoy nos llevamos los tres puntos. Cuando tenés a esta estrella adelante, se complica todo, pero creo que hoy Atlante hizo la cosa muy bien y la verdad que nos vamos muy contentos acá. Jugando así se puede salir del censo. Hay que tener esta actitud y ayudarle un poquito con un poquito de suerte. ¿Vos creés que por ahí le faltó algo a River o Atlante hizo buen trabajo? No, si ellos se metieron atrás y bueno, no suponemos que abraza dos líneas cuatro.